Ay Jalisco, no te rajes, para todos ustedes, espero que les guste, un poquito fuerte, un poquito fuerte. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Ay Jalisco, muchacha bonita, la perna más rara, de todo Jalisco, en mi Guadalajara. Ay Jalisco, escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Ay Jalisco, escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Ay Jalisco, escuchar los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones. Ay Jalisco, no te rajes, me salen del alma sus lindas canciones. Ay Jalisco, gritar con calor, abrir todo el pecho, cantar este grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Mujeres Jalisco, primero, lo mismo en los altos, y a la nacaña. Mujeres muy lindas canciones. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. Mujeres muy lindas canciones. Mujeres muy lindas canciones. Enchapalá Ay, cáliz con aterraje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Ochar este grito Que linda es que el hijo Palabra de honor Abrir todo el pecho Abrir todo el pecho Abrir todo el pecho Gracias.